Para aplicar un tema de diseño a una presentación de diapositivas, haga clic en el tabulador Design. Observa los grupos de temas. Todos los temas incluyen un diseño en el fondo y color, una combinación de colores, estilos de fuentes y tamaños, etc. Guarda en mente que puedes modificar el tema al escoger un tema que te guste. Cuando pongas el puntero sobre el tema, una vista previa aparecerá que te va a enseñar cómo el tema vería en tu presentación. Solamente mira la diapositiva que tiene maximizada y verá el tema aplicado. Cuando veas un tema que te gusta, simplemente haz clic sobre el tema y será aplicado a todas las diapositivas en tu presentación. Gracias por ver el video.